Enrique Bonilla, presidente ejecutivo de la liga Bancomer MX, habló en conferencia de prensa en el marco de la reunión anual del fútbol mexicano 2016. Primero presentó un video del balance de la temporada 2015-2016, después hizo públicas algunas precisiones sobre la temporada 2016-2017. El torneo iniciará el próximo 15 de julio y los equipos que estarán luchando por no descender serán Necaxa, Monarcas, Morelia, Xolos de Tijuana y Tiburones Rojos de Veracruz. Presentamos por primera vez la semana de campeones. El día 8 de julio de 2016, iniciará con un concierto, el 9 de julio habrá un comité de presidentes y más tarde se entregará el Balón de Oro, a lo más importante del fútbol mexicano. El día 10 por la tarde se jugará la Supercopa MX entre Chivas y Veracruz y más tarde el campeón de campeones entre Tigres y Pachuca. El Balón de Oro se entregará a las siguientes categorías, portero, defensa, mediocampista y delantero. Para el ascenso a Bancomer MX hubo dos modificaciones principales, ahora la fase final calificarán los 8 mejores ubicados en la tabla general, ellos participarán en los cuartos de final, además, si abre el descenso, a partir de esta temporada vuelve a haber descenso en el ascenso a Bancomer MX. Este será el que tenga cociente más bajo después del año futbolístico. Para MBM Deportes, Jair Toledo.